Hoy es miércoles 21 de agosto y esta es la información. Encabezó la gobernadora del estado de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, la entrega del programa de ordenación de la zona metropolitana de Tlaxcala, Pisaco. Acumula Tlaxcala 24 meses como la entidad con la menor incidencia delictiva en México. La Secretaría de Educación Pública del Estado se prepara para recibir a más de 268 mil alumnos que ingresarán al nuevo ciclo escolar 2024-2025. La Secretaría de Bienestar Estatal cuenta con el programa de ayudas funcionales para personas con discapacidad. El Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala mantiene conversaciones con la Organización Fuerza Migrante de Estados Unidos en beneficio de la comunidad tlaxcalteca. Coracit Noticias Coracit Noticias informa ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Es un gusto enorme saludarlo esta mañana. Bienvenidos a Coracit Noticias en su primera emisión matutina. Ya estamos listos con toda la información de Tlaxcala, México y el mundo. Acompáñenos, quédese con nosotros. Aquí le vamos a presentar a detalle toda la información que le hemos preparado en esta mañana. Bienvenidos. Para dar inicio a la información vamos a la línea telefónica con el jefe de la Corporación de Ángeles Verdes, Antonio Paredes, para que nos dé detalle de cómo amanece Tlaxcala. ¿Cómo está? Muy buenos días. Es un gusto saludarlo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Igualmente saludos a todos. Un bonito día. Al contrario, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Coméntenos, ¿cómo amanecemos? ¿Cómo se encuentran las principales vías de comunicación en esta mañana? Yo diría que sí, para las personas que van a salir a carretera hay que tener precaución en la carretera 136 del kilómetro 1 al kilómetro, del kilómetro 101 al kilómetro 105. Esto es con dirección de Calpulalpan rumbo a Pisaco. Ahí hay personal trabajando, trabajando en esa área para mantenimiento de la carretera. Lo mismo en la carretera, la misma carretera 136 de libramiento de a Pisaco en el kilómetro 1 al kilómetro 10. Ahí van a encontrar también personal trabajando en mantenimiento de la misma. Y en la carretera 17 directa del kilómetro 35 al kilómetro 5 también va a haber personal trabajando. Ahí hay que tener mucha precaución ya que hay personal trabajando. Algunas recomendaciones para los automovilistas. No olviden cargar sus simples pasacorrientes, muy importante. Tener una linterna a la mano, un juego de herramienta. En dado caso que necesiten el apoyo de Ángeles Verdes, marcar al 078 a nivel nacional. O el local, el 246-46-236-06. O bajar la aplicación de Ángeles Verdes. Está disponible en sus dispositivos móviles. También ya pueden marcar al 911 para pedir el apoyo de Ángeles Verdes. Ese es mi reporte el día de hoy. Que tengan un bonito día. Igualmente, muchísimas gracias por esta información. Estaremos muy atentos a las recomendaciones. Ya escuchó usted. Así se encuentran las vías de comunicación. Respete los límites de velocidad. Respete los señalamientos. Verifique que la unidad se encuentre en perfectas condiciones. Y ya estamos a punto del regreso a clases. Y con esto se incrementa la dinámica en todo el estado. La circulación vial de la misma manera. Así es que a tomar en cuenta las recomendaciones. Vamos a la información. El día de ayer, la gobernadora del estado encabezó estos trabajos que van a dar pie al proceso de ordenamiento de lo que será la cuarta zona metropolitana, que la integran Tlaxcala a Pisaco. De las más de 40 que existen a nivel nacional, esta es una de las más importantes. ¿Y qué implica todo esto? Pues trabajar para tener un mejor desarrollo en el estado de Tlaxcala. Para atender muchas de las necesidades que tiene la población en comunicación, en comercio, en desarrollo, en lo general. Vamos a los detalles. La gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, presidió la entrega del programa de ordenación de la zona metropolitana de Tlaxcala a Pisaco, que incluye a 24 municipios de la entidad y que beneficiará a más de 670 mil habitantes de estas demarcaciones. En este orden, la titular del Ejecutivo Local detalló que el programa de la zona metropolitana de Tlaxcala a Pisaco será la guía para darle claridad y orden al crecimiento urbano, derivado de la planeación territorial para analizar las principales necesidades de equipamiento e infraestructura metropolitana. Esta conjunción de esfuerzos es lo que va a ayudarnos a lograr más fácilmente nuestras metas, nuestros objetivos. Este programa es una ruta de un crecimiento ordenado, en una movilidad eficiente, en la preservación ambiental y la equidad social en la zona metropolitana Tlaxcala a Pisaco. No es solo un conjunto de políticas técnicas, sino que este plan responde a responder, sobre todo, a las necesidades básicas del Estado. En su oportunidad, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Romar Meyer Falcón, explicó que este programa permitirá principalmente a las autoridades municipales entrantes normar el crecimiento urbano de sus territorios y localidades bajo análisis de crecimiento poblacional. Veámoslo, o veanlo, este documento como una oportunidad de diálogo con un futuro cuerpo técnico que va a buscar hacer las inversiones de la forma más eficientemente posible, pero que requiere un sustento de por qué aquí se va a invertir y de qué modalidad se va a invertir. En su intervención, el secretario de Ordenamiento Territorial y Vivienda del Estado de Tlaxcala, David Guerrero Tapia, reconoció que la suma de esfuerzos permite el pleno desarrollo y planeación de proyectos que marcarán un precedente a través de generaciones. Haciendo equipo con la ciudadanía, escuchándola, respetando sus saberes e incorporando en acción de gobierno sus aportaciones, construiremos una nueva historia. Finalmente, durante este evento se realizó la entrega de un reconocimiento al gobierno del Estado por su destacada colaboración en el proceso de elaboración y publicación de los instrumentos de planeación. Con información de Beatriz Vázquez, Coracyt Noticias. Ahí está el tema. Vamos a otras cuestiones. Al dar a conocer los resultados de la incidencia delictiva nacional del mes de julio, el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que Tlaxcala logró mantenerse como la entidad con menor incidencia delictiva del país. De esta manera, el Estado acumula 24 meses en esta posición. El análisis muestra que Tlaxcala registró 274 presuntos delitos en julio, cifra que se encuentra por debajo de la reportada por otros estados como Yucatán con 336, Campeche con 748, Chiapas con 1.052 y Nayarit con 1.123. Las actuales condiciones de seguridad en Tlaxcala son el resultado de las estrategias acordadas en la Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad que encabeza permanentemente la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, en las que se han diseñado acciones focalizadas a reducir los índices delictivos y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. Además, se ha optimizado el uso de los recursos destinados a la seguridad pública, lo que ha permitido fortalecer a las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. Recientemente, el secretariado reconoció al gobierno del Estado por cumplir los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como con los ejes estratégicos y los programas con prioridad nacional acordados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, tras validar que por segundo año consecutivo, Tlaxcala cumplió al 100% el informe estatal de evaluación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del Ejercicio Fiscal 2023. Pues así el tema de la seguridad. Ahora le comento que la Secretaría de Educación Pública en el Estado se prepara para recibir a más de 268 mil alumnos que ingresarán al nivel básico en el ciclo escolar 2024-2025. La Secretaría de Educación Pública del Estado se prepara para recibir a más de 268 mil alumnos que ingresarán al nivel básico en el ciclo escolar 2024-2025. La directora de Educación Básica, Alma Rosa San Pedro Reyes, dio a conocer que durante esta semana las escuelas realizarán el proceso de inscripción. Las inscripciones y reinscripciones para nuestros alumnos de inicial, preescolar, primaria y secundaria las vamos a llevar a cabo el día 22 y 23 de agosto, como lo marca nuestro calendario oficial. El horario de nueve de la mañana a una de la tarde, igual en nuestra jornada, que ya estamos de alguna manera trabajando de manera normal. Los requisitos principales son una copia de la identificación oficial del padre, madre o tutor y opcionalmente un correo electrónico para facilitar la comunicación con la institución. Una parte importante sería su acta de nacimiento. Aquí aclarar que si los padres de familia cuentan con su acta de nacimiento de huellita o en su caso certificada, cualquiera de las dos es importante que la pueda presentar y con eso sería un requisito. El otro sería su CUR. Si no lo tuvieran también en algunas instituciones, se les ayuda para que puedan bajarlo de manera directa. San Pedro Reyes enfatizó que las cuotas de inscripción varían según cada institución educativa y son determinadas por los comités de padres de familia. Con información de Victoria Flores, Coracyt Noticias. Así ya el comportamiento del regreso a clases. Le comento que la Secretaría de Educación Pública del Estado distribuirá más de un millón de libros de texto gratuitos para el próximo ciclo escolar 2024-2025. Inició la Secretaría de Educación Pública del Estado con la distribución de los libros de texto gratuitos para el próximo ciclo escolar 2024-2025, con un avance total del 50% en el nivel básico. La entrega de ejemplares continuará hasta alcanzar la meta de más de un millón 800 mil libros, destacó el director de Planeación Educativa de la USED, Omar Cuatiánquis Ávila. Ya hemos comenzado a distribuir educación primaria, más de 960 mil libros se encuentran ya en puntos estratégicos en las supervisiones escolares para que puedan ser ya distribuidos a las escuelas y que este próximo 26 de agosto, pues las niñas, los niños que regresan puedan ya tener su material educativo. Refirió que una vez que la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos envíe el material educativo para preescolar y secundarias de Tlaxcala, en un plazo no mayor a dos semanas, se realizará la distribución correspondiente. En cada nivel educativo se entrega un material distinto. En el caso de primaria se entregaron 39 claves distintas, es decir, primero, segundo, tercero, y asimismo se entrega un material educativo para las y los maestros. Mencionar que eso también es muy importante, estamos en espera del libro Patrimonio Tlaxcala, nuestro patrimonio cultural, para este próximo ciclo distribuiremos 27 mil libros. Además, se tiene contemplada la distribución de aproximadamente 44 mil libros únicos sobre la prevención de trata de personas, para segundo grado de secundaria y preparatoria en este ciclo escolar. Para Coracit Noticias, Victoria Flores. Y déjeme comentarle que también la Secretaría de Educación Pública en el estado de Tlaxcala, a través de su titular, Homero Meneses, dio a conocer que en el caso de telesecundarias van a tener un retraso para recibir sus antologías, estos textos importantes. Es un conjunto de todas las materias que llevan los jovencitos, pero tiene un retraso que no depende del estado de Tlaxcala. Esto viene desde la Federación, la Conalitec, dio a conocer que van a atender en un primer momento a las entidades de mayor población, las entidades más grandes. Y el problema es con los estados de la zona centro, esos van a llegar un mes después en el caso de los libros de telesecundarias, pero después ya al 100% todo el sector básico en el estado de Tlaxcala, incluso escuelas particulares, les hacen llegar sus libros de texto gratuitos. Es la nueva familia que editó la Secretaría de Educación Pública, encaminada a mejorar la enseñanza. ¿Y qué le cuento? Hasta en un 80% las ventas de zapatos escolares, deportivos, y ante el inicio del nuevo ciclo escolar, pues las zapaterías captan ya a las familias que van en compra de todo lo que requieren para el regreso a clases, entre los que se encuentran el calzado. Con el inicio del nuevo ciclo escolar, las zapaterías de la capital tlaxcalteca registran un incremento de hasta un 80% en la venta de zapatos escolares y deportivos. Madres y padres de familia acuden a los diferentes comercios capitalinos para adquirir el calzado ideal para sus hijas e hijos. Alfonso Morales, encargado de una zapatería local, destacó que las ventas de tenis han aumentado hasta un 90% debido a la implementación del uniforme único en el estado. Pues, como nosotros lo vemos, un 80% que tengan que implantar, más o menos es lo que tenemos estimado. Esta que viene y la próxima nada más, son las de mayor ingreso para los regresos a clases de los niños. Ahorita es el tenis, porque por las escuelas que metieron el uniforme único, muchos están comprando el tenis. De igual forma, los establecimientos especializados en calzado deportivo también reportaron un aumento considerable en sus ventas. Realmente ahorita sí tenemos mucho flujo de gente, ya que por este regreso a clases pues crece un poco la demanda. Estamos un poco movidos, tenemos pues muchos clientes, sinceramente. Se podría decir que entre un 30% y un 40% más o menos de la venta actual. Previo a esta temporada de ventas, las zapaterías se prepararon con diversas estrategias para atender la demanda de la población, como la ampliación de su inventario y la oferta de una mayor variedad de modelos y marcas. El objetivo es satisfacer las necesidades de los clientes y fortalecer productos de calidad a precios accesibles. Para Corazit Noticias, Victoria Flores. Es de lo más demandado ya en estos días a raíz del retorno a clases. Vamos a ir a una pausa y de adelanto vamos a regresar cómo se encuentra la feria precisamente de regreso a clases donde usted puede comprar todo lo que necesita para sus hijos que retornan a las aulas. Vamos a hacer un corte y regresamos enseguida. Regresamos. Continuamos. Breves nacionales. La presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo informó que Tatiana Cloutier dirigirá el Instituto de Mexicanos en el Exterior, función que realizará desde Nuevo León. En tanto, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, atenderá personalmente los consulados de Estados Unidos y Canadá, esto con la finalidad de brindar una mejor atención de los mexicanos que residen en el extranjero. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que más de 730 mil personas gozan de seguridad social gracias al esquema de aseguramiento para trabajadores independientes, lo que resulta en un esquema financieramente viable al generar más de 460 millones de pesos al mes. Además, indicó que esta estrategia ubica a México como referente internacional en materia de seguridad social al ser el único país que ofrece este esquema. La Secretaría de Salud alertó sobre un fraude respecto al Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas, donde utilizan siglas institucionales y logos falsos de dependencias gubernamentales en grupos de WhatsApp y redes sociales, con el fin de prometer una residencia médica sin necesidad de presentar la evaluación cuando eso no es posible. Ante esto, la dependencia exhortó a las personas aspirantes a no dejarse engañar y recordó que el examen nacional se aplicará del 24 al 26 de septiembre en Puebla, León, Guanajuato, Morelia, Michoacán y Querétaro. El Instituto Federal de Telecomunicaciones informó que la mayor oferta de servicios móviles, el aumento en la portabilidad de SIMs y la oferta de paquetes con más gigabytes, ha permitido que las personas usuarias de servicios de telefonía móvil pasarán de consumir 1.1 a 5.4 gigabytes en los últimos cuatro años, lo que representa un incremento de 391%. Ahora las personas usuarias tienen acceso a una mayor conectividad a un menor precio, ya que antes pagaban hasta 649 pesos por un gigabyte de datos móviles, y hoy pagan entre 10 y 150 pesos, lo que representó una disminución de 499 pesos. Ya estamos de regreso, vamos a continuar con las noticias. Antes, le comento, tenemos cinco pases dobles para los conciertos de Jorge Muñiz y el grupo Elefante, se van a presentar en el Centro Cultural Universitario. ¿Qué tiene que hacer para obtener estos boletos? Solo escribirnos, mándenos un mensaje a nuestra línea telefónica de WhatsApp 246-137-0279. Ahí está nuestra línea telefónica, nos deja su nombre completo y de qué municipio nos escribe, y este día puede pasar a las oficinas de Corazit a partir de las 10 de la mañana para que le entreguen estos pases dobles. Recuerde, solo escríbanos a nuestra línea telefónica de WhatsApp 246-137-0279, y nosotros también nos pondremos en contacto con usted para verificar sus datos y que ustedes, pues, de los ganadores de estos pases dobles para estos conciertos. Bueno, vamos a la información. Si aún no ha completado la lista de útiles escolares para este nuevo ciclo escolar, no se preocupe, la Feria de Regreso a Clases, ubicada en la Plaza Juárez de la capital Tlaxcalteca, le ofrece una amplia gama de oportunidades. Si aún no ha completado la lista de útiles escolares para este nuevo ciclo escolar, no se preocupe, la Feria de Regreso a Clases, ubicada en la Plaza Juárez de la capital Tlaxcalteca, le ofrece una excelente oportunidad para encontrar todo lo que necesita a precios accesibles. Madres y padres de familia como Daniela González, Edgar Ramírez y Evelina Hernández compartieron que en esta feria encontraron una amplia variedad de productos que les permitió adquirir todo lo necesario para el regreso a clases a precios justos. Además, destacaron que los proveedores respetaron los descuentos anunciados. Bueno, acabamos de llegar, estamos checando todavía, pero sí están accesibles. ¿Hasta ahorita lo que le han respetado, el precio que le han dado? Sí, 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 todas las cosas. Por el momento estamos sortiendo la lista de los útiles escolares de los niños, pero sí, todo muy bien, somos muy atentos, los precios igual sí nos los han respetado y pues tienen mucho material. ¿Y han tenido descuentos a los años? Sí, nos están ofreciendo descuentos, del 10% hasta el 20%. Una bolsita y una carpeta para uso personal. Oye, ¿y te respetaron el precio? Sí. ¿Muy accesible? Sí, muy accesible. Para garantizar que los consumidores tengan una experiencia de compra segura y satisfactoria, la Procuraduría Federal del Consumidor ha establecido un módulo de orientación de información en la feria. En caso de cualquier inconveniente como precios no respetados o productos defectuosos, los ciudadanos pueden presentar una queja ante la Profeco presentando su credencial de lector y el comprobante de compra. Igualmente, la Profeco recomienda a los consumidores tomar en cuenta varios aspectos al realizar sus compras. Primero, evaluar el presupuesto familiar y establecer un límite de gastos para útiles escolares, además de asegurarse de que los productos sean de buena calidad y duraderos. Priorizar la seguridad de las y los estudiantes al elegir mochilos, lápices y otros materiales. También adquirir solo los productos necesarios que se adapten a los gustos de infantes y jóvenes. Finalmente, siempre se debe guardar el comprobante de compra, ya sea factura o ticket, para ejercer en caso de cualquier inconveniente sus derechos como consumidor. Para Corazín Noticias, Edith López. Ahí tiene esta oportunidad para que pueda adquirir sus útiles escolares. De todo va a encontrar el uniforme único, zapatos, exámenes para la vista, cortes de cabello, entre muchas cosas más. Ahora le comento que la alimentación saludable es esencial para el crecimiento y desarrollo de la niñez. Una dieta equilibrada les proporciona los nutrientes necesarios para su bienestar físico y mental. Una alimentación saludable y equilibrada es esencial para el crecimiento y desarrollo de niñas y niños, ya que les proporciona los nutrientes necesarios para su bienestar físico y mental. La nutrióloga Itzamani Meyado Carmona ofrece algunas recomendaciones a madres y padres de familia para asegurar que los infantes reciban una dieta adecuada en este regreso a clases. La alimentación es un factor importante no solo para los niños, sino para todos en general, por lo que sí debemos procurar mandar a nuestros niños con algún aperitivo, con algún lunch, para que puedan tener un buen rendimiento en la escuela. La especialista enfatizó que una dieta variada rica en frutas y verduras, junto con el consumo adecuado de agua natural, contribuye al crecimiento saludable de niñas y niños, al proporcionarles los nutrientes esenciales que necesitan para un desarrollo óptimo. Para la preparación de los alimentos, nosotros con nutriólogos tenemos un dicho que es que no hay ningún alimento bueno o malo, sino muchas veces es la frecuencia, cantidad y tipo de preparación lo que les puede hacer daño a los menores o lo que los puede beneficiar. En este caso no tiene que faltar ni la fibra de las frutas ni de las verduras, así como la proteína que podemos encontrar en leguminosas o alimentos de origen animal, como el pollo, la carne o el queso, el pescado, ni todos esos derivados. Mellado Carmona señaló que si bien una dieta balanceada es esencial a lo largo de la vida, es en la infancia donde podemos prevenir de manera más efectiva enfermedades crónicas a largo plazo con una buena nutrición. ...el consumo de alimentos ultraprocesados, ya que traen otros aditivos que pueden generar problemas a la larga, en especial cuando tenemos un antecedente en la familia de alguna enfermedad, pues aquí nuestra tarea es la prevención, que estos pequeños no lleguen a ser un adulto con alguna enfermedad crónica, por lo que tenemos que evitar alimentos ultraprocesados que tengan altos contenidos de grasas saturadas, azúcares o sodio, que son principalmente lo que afecta a la población tlaxcalteca. Finalmente la nutróloga remarcó que una dieta equilibrada no solo favorece el crecimiento físico y fortalece el sistema inmunológico de niñas y niños, sino que también mejora su concentración y rendimiento escolar. Con información de Beatriz Vázquez, Coracyt Noticias. Ahí está la importancia de tomar en cuenta todas las recomendaciones para que los niños lleven una dieta balanceada, que les permita desarrollar todas sus actividades físicas e intelectuales, eso es fundamental para un mejor aprovechamiento escolar. Tenemos más, regresaron jóvenes universitarios a las aulas este 19 de agosto, para muchos de ellos esto causó cambios y ajustes en la organización, y para quienes retoman sus estudios, pues han hecho cambios en su vida cotidiana. Jovenes universitarios regresaron a las aulas este 19 de agosto, para muchos de ellos son cambios, ajustes y organización para quienes retoman sus estudios. Para Ana Luisa Mata Ramos, Linda Robles García y Uriel Espinosa, quienes se reincorporan el quinto semestre de la carrera de enseñanza de lenguas, es más difícil, pues se preparan para culminar su carrera con excelencia. Es un poquito pesado, porque son nuevas materias, y pues la verdad no, como que sí es un poquito difícil el cambio ahorita, porque ya es casi lo último, pero pues dentro de lo que cabe, bien. Es como que un poco, bueno, volverme a acostumbrar, porque pues nos dejan un poquito largas las vacaciones y volverme a acostumbrar a los horarios, y también como que ya los maestros se ponen más estrictos, sí, en ese aspecto. En esta primera semana que llevo de clases, han sido interesantes por los nuevos temas que he visto, no solo yo, también mis compañeros, y por lo que puedo predecir sobre los siguientes semestres, es que va a ser un gran reto. Para Yamilet Mendieta Pérez inicia un proceso de retos y aprendizajes, nueva escuela, nuevos compañeros, además de calcular el tiempo de traslado a la universidad. Y apenas entré, voy en primer semestre. ¿Y qué esperas? ¿Cómo te ha ido en estos primeros días? Bien, me ha ido bien. Creo que se ha logrado lo esperado hasta el momento, han cumplido las expectativas que yo tenía. ¿Qué tal los maestros? Por el momento han sido muy comprensivos con nosotros, en el ámbito de que no estamos acostumbrados a todo esto. Es un poquito difícil para mí socializar, pero de ahí en fuera todo bien, todos son muy respetuosos hasta el momento. Una vez que conozcas los materiales que vas a requerir, personalizarlos es una buena opción. Estos detalles servirán para identificarlos. También hablarán de tus gustos, estilo y proyectarán tu personalidad como estudiante. Recuerda organizar tu tiempo para cada cosa. Las tareas escolares, responsabilidades en el hogar, practicar tus actividades favoritas o verte con tus amigos. Para Corazín Noticias, Edith López. Y es un poco más complicado para quienes tienen que viajar a otros municipios o vienen de otros municipios a la capital o van a otras demarcaciones donde se encuentra la universidad que eligieron para continuar sus estudios. Hay quienes rentan incluso o dejan el núcleo familiar y se van al municipio más cercano a la institución educativa. Es todo un cambio para los jóvenes en general. Con esto vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. Tenemos más noticias. Regresamos. Continuamos. En corto. Presidió la gobernadora del estado de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, la sesión de la entrega del programa de ordenación de la zona metropolitana de Tlaxcala a Pisaco, que incluye a 24 municipios de la entidad. Tlaxcala logró mantenerse como la entidad con menor incidencia delictiva del país. De esta manera, el estado acumula 24 meses en esta posición, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La Secretaría de Educación Pública del Estado se prepara para recibir a más de 268 mil alumnos que ingresarán a nivel básico en el ciclo escolar 2024-2025. La directora de Educación Básica, Alma Rosa San Pedro, dio a conocer que durante esta semana las escuelas realizarán el proceso de inscripción. A fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias en situación de vulnerabilidad, la Secretaría de Bienestar Estatal cuenta con el programa de ayudas funcionales para personas con discapacidad. Con el objetivo de impulsar el desarrollo económico de las comunidades tlaxcaltecas y brindar apoyo a los migrantes que regresan al estado, el Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala mantiene conversaciones con la organización Fuerza Migrante de Estados Unidos. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Le enviamos un cordial saludo a quienes nos escriben ya a través de las plataformas y redes sociales donde nos encontramos. Muchísimas gracias. Tenemos más información. Le comento que ahora la Secretaría del Bienestar, a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias en situación de vulnerabilidad, la Secretaría de Bienestar Estatal cuenta con el programa de ayudas funcionales para personas con discapacidad que tiene como objetivo facilitar la autonomía, independencia y participación en la sociedad. Las ayudas funcionales son fundamentales para que las personas con discapacidad puedan desarrollar su potencial y participar penamente en la sociedad. Es por ello que desde el 2022, la dependencia estatal ha destinado un presupuesto de 36 millones, 542 mil 762 pesos para más de 65 mil acciones a favor de este sector de la población. Los apoyos que otorga van desde prótesis, transfermoral, transtibial, bastones para invidentes, muletas, regletas y punzones para braille, abacos, también andaderas, cojines y colchones, plantillas ortopédicas, pañales, auxiliares auditivos, así como sillas de ruedas estándar, especiales para parálisis cerebral y activas. Estas últimas están diseñadas a la medida dependiendo de la edad, peso, estatura y diagnóstico para facilitar la movilidad como es el caso de Fabián Flores, quien desde hace un año fue beneficiario y le ha permitido mejorar su desplazamiento para realizar sus actividades ordinarias. Originario de Ixtenco, Fabián platica que su vida cambió drásticamente a raíz de un accidente de motocicleta que le provocó una lesión medular severa desde la séptima, es la séptima parte de esta parte, valga la redundancia, corporal, cervical, dejándolo sin poder caminar y sentir pues parte de la columna. Estos son los beneficios que han logrado a través de los apoyos de ayudas funcionales de la Secretaría del Bienestar en el Estado de Tlaxcala. La Secretaría de Impulso Agropecuario impartió el taller de curtido de piel de conejo dirigido a 15 productores de esta especie con el objetivo de impulsar la economía familiar y aprovechar al máximo los recursos. Durante la capacitación impartida por el médico veterinario zootecnista Rodrigo Luna Aguilar, los participantes aprendieron técnicas para transformar las pieles de conejo en productos como chalecos, bolsas y monederos, dándoles un valor agregado que les permita generar mayores ingresos. Los agricultores están desde descarnando la piel, llevándola a la sustancia, sacando, lavando, enjuagando, curtiendo y la vamos a presentar posteriormente ya con nuestros directores. Este es el objetivo principal de hacer el curtido de piel, darle un valor agregado, ya transformado en un chalequito, en una bolsita, en un monedero, que es lo principalmente que se está haciendo o elaborando. Las y los beneficiarios provenientes de los municipios de Tlaxcala, Santa Cruz, Tlaxcala, Yauquemecan y Tlaxco destacaron la importancia de recibir este tipo de capacitaciones ya que les permitirá aprovechar al máximo los recursos de producción. A mí me parece muy interesante porque como nosotros producimos el conejo, entonces las pieles de hecho las tirábamos o las enterrábamos y aquí pues ya le vamos a sacar de alguna manera más provecho a nuestra producción de conejo que es hacer piezas del curtido, de las pieles. La ingeniera agrónoma Blanca Moreno González invitó a los productores a adquirir paquetes familiares de conejo y aprovechar los servicios de asesoría y capacitación que ofrece la Secretaría de Impulso Agropecuario. Podemos abastecerles de pie de cría, algunas capacitaciones que requieran y pues estamos en la mejor disponibilidad para trabajar en conjunto con los técnicos y pues cualquier capacitación referente al conejo pues estamos a la disposición. Cabe señalar que las personas interesadas en recibir asesorías o capacitaciones gratuitas deben presentar su solicitud en las instalaciones de la CIA ubicadas en Exranchola, Aguanaja, sin número, en Apetatitlán. Es importante incluir datos como el nombre completo y el número telefónico para facilitar el contacto y asegurar una atención oportuna. Para Corazín Noticias, Edith López. Excelente trabajo que se lleva a cabo con estos productores, con estos criadores de conejo, esencialmente el curtir la piel, aprovechar las especies, mejorarlas, dar un mejor rendimiento para su producción y esto sin duda tendrá un impacto en sus beneficios económicos. Ahora, como parte del programa Redes de Apoyo Mutuo a cargo de la Coordinación de Bienestar Animal, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros entregó a rescatistas independientes cerca de dos toneladas y media de alimentos para perros y gatos. Como parte del programa Redes de Apoyo Mutuo a cargo de la Coordinación de Bienestar Animal, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros entregó a rescatistas independientes cerca de dos toneladas y media de alimento para perros y gatos. Con este apoyo, la Administración Estatal respalda a los protectores de animales para que les otorguen una alimentación adecuada a las especies en situación de abandono. Durante el acto protocolario realizado en el Jardín Botánico de Tizatlán, la mandataria estatal recordó que en Tlaxcala ya se construye la Clínica de Bienestar Animal en la que se ofrecerán servicios veterinarios a bajo costo. También tenemos que trabajar para todos ellos, todos aquellos que, como decíamos, no tienen voz y ustedes son los que nos ayudan a poder darles más confort y bienestar a todos estos animalitos. Y esta clínica está pensada con mucho amor, va a quedar hermosa, como todos nuestros hospitales y clínicas de nuestros pacientes, pero hoy tendremos una clínica también de lo mejor. Y decirles que esta es la segunda entrega de alimento, cerca de dos toneladas y media de alimento para todos los cachorritos y gatitos que hacen falta alimentar. En su intervención, el secretario de Medio Ambiente del Estado, Pedro Aquino Alvarado, afirmó que la administración de la gobernadora Lorena Cuellar es la primera en la historia de la entidad en institucionalizar políticas públicas de protección a los animales domésticos. Nos corresponde a quienes tenemos el privilegio de ser servidores públicos escuchar los reclamos que están ocurriendo en la sociedad. De esa manera se formó la Secretaría de Medio Ambiente, la Procuraduría de Protección al Ambiente, la Coordinación del Bienestar Animal, el Instituto de Fauna Silvestre. Es decir, este gobierno ha estado comprometido a construir, como lo dice el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, las políticas públicas desde abajo, escuchando todas las necesidades sociales. A su vez, la Coordinadora de Bienestar Animal del Estado, Estefani Pérez Bustamante, explicó que a través del programa de redes de apoyo mutuo, brindan servicios gratuitos. Consiste en otorgar atención veterinaria, como es la consulta general, esterilización, desparasitación, vacunación, baño y estética a los ejemplares que son rescatados por los miembros de las redes, para una recuperación pronta del ejemplar y facilitar de esta manera una adopción responsable, así como jornadas de esterilización y servicios veterinarios para sus comunidades. Todo esto de manera gratuita. Así como apoyos en especie, como lo que hoy se entregará, gracias al gran trabajo que hace la Procuraduría de Protección al Ambiente, que de manera permanente se mantiene vigilante en los casos que le son denunciados, en donde se ven involucrados diversas especies animales. En representación de las y los rescatistas independientes, Agustín Sarmiento Quirós reconoció el apoyo de la gobernadora Lorena Cuellar y reiteró su compromiso de mantener una alianza con su administración en pro del bienestar animal. Para Coracit Noticias, Maritza Salazar. Y en más información, en sesión ordinaria de los plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, la presidenta del Poder Judicial de Tlaxcala, Anabel Bañuelos Meneses, tomó la protesta de ley a Alejandra Cossel Flores como nueva integrante del Consejo de la Judicatura, como representante del Poder Legislativo, quien habrá de desempeñar este cargo del 20 de agosto de 2024 al 19 de agosto de 2027. Acompañada de las consejeras y consejeros, la presidenta instaló oficialmente a la nueva consejera en sus oficinas, donde solicitó a todos los trabajadores brindarle las facilidades necesarias para el desempeño de sus labores, así como la puesta en marcha de los proyectos que tenga previsto a emprender. El Consejo de la Judicatura es el órgano del Poder Judicial del Estado con autonomía técnica y de gestión para emitir sus acuerdos y resoluciones. Tiene a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y la implementación de la carrera judicial del Poder Judicial, con excepción del Pleno y los magistrados. Con esta información nosotros vamos a hacer una breve pausa, es breve, tenemos más. Regresamos. Continuamos. Breves Internacionales Vladimir Putin visitó Chechenia por primera vez desde 2011. El presidente de Rusia se reunió el martes con Ramzan Kadyrov, el líder de la región ubicada en el Cáucaso Norte. Este aliado clave del Kremlin asegura que ha desplegado a miles de combatientes para ayudar a Moscú en su ofensiva en Ucrania. Putin también visitó el martes otras regiones del Cáucaso Norte, como Cabardino, Valcaria y Osetia del Norte. Las organizaciones sin fines de lucro que deseen operar en Nicaragua ahora deberán establecer alianzas con las instituciones del gobierno para ejecutar sus proyectos, según una reforma a la ley que las regula, la cual fue aprobada este martes por la Asamblea Nacional. Esta reforma permitirá que el país administre con eficiencia todos los recursos que llegan a nuestra nación. 12 Estados miembros de la Unión Africana han registrado cerca de 19.000 casos de virola del mono rebautizada como MPOX y 541 muertes de lo que va del año. La gran mayoría de infecciones se dan en la República Democrática del Congo con cerca de 18.000 casos y 535 fallecidos. En este campo de desplazados internos, al norte de la ciudad de Goma, Foybe de ocho meses se recupera de la enfermedad y su piel llena de cicatrices da cuenta del paso de la afección. India da pasos para reforzar la seguridad en centros médicos. El Tribunal Supremo ordenó la creación de un panel nacional de expertos para formular recomendaciones sobre seguridad en el lugar del trabajo. Esto día después de que una médica en prácticas fuera violada y asesinada en su lugar de trabajo, un caso que ha conmocionado al país y provocado protestas masivas. Estamos creando, bajo la autoridad de este tribunal, un grupo de trabajo nacional. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y esta mañana le damos la bienvenida a Giovanni Valdés con toda la información de los deportes. ¿Cómo estás, Giovanni? Muy buenos días. ¿Qué tal, Jesús Romero? ¿Cómo estás? Excelente. Mañana vamos a hablar de uno de los deportes que ha tenido crecimiento en los últimos años. Me estoy refiriendo al softball y nos vamos a ir hasta Amajac de Guerrero porque ya cumple 20 años de práctica. En Amajac de Guerrero se mantiene viva la tradición del softball. El deporte llegó a la comuna hace 20 años. Con el paso del tiempo se incrementó el número de novenas y hasta se creó una liga. Hoy se mantienen cuatro equipos, rebeldes, pequeñas, gigantes, águilas y panteras, que dan espacio a quienes se han interesado en esta práctica, señaló el manager Adolfo Flores Sosa. Con inquietud de varias mujeres empezó a hacer un equipo en el cual surge el equipo de novatas, posteriormente surge el equipo de águilas y surge otro equipo que se llama rebeldes, que son los que ahorita son los más antiguos. Nosotros tuvimos una liga hace tiempo en Amajac, en donde llegaron equipos de varios municipios y de alguna manera siempre se ha tratado de fomentar la participación de las jovencitas. La práctica del softball ha sido un detonante para el desarrollo de las jóvenes de la demarcación al mostrar crecimiento deportivo y personal. Históricamente este deporte, especialmente en las jovencitas, pues les ha servido mucho en su desarrollo personal y más que nada en el desarrollo físico. Entonces en Amajac, pues esos 20 años creo que han sido fructíferos. Cada vez las chicas juegan mejor, tienen un mejor nivel y se van desarrollando como personas, como deportistas. Basado en este crecimiento, se espera que en breve nuevamente se retome la liga local y así más equipos de la localidad puedan incorporarse a la práctica de uno de los deportes que ha dado identidad al municipio. Y en más información, 27 elementos conforman la selección Tlaxcala que participará en los paranacionales con ADE 2024. Al concluir las disciplinas, el representativo quedó conformado por 16 deportistas de paraatletismo y 11 deportistas de fútbol para ciegos y débiles visuales que buscarán poner en alto el nombre de Tlaxcala y también conquistar metales. Y en otro tema, el Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva de Tlaxcala ubicado en Tetla de la Solidaridad recibirá para el ciclo escolar 2024-2025 a 92 alumnos, 63 se integrarán a la carrera de entrenamiento integral de atletismo de medio fondo y fondo y 29 estudiantes cursarán la carrera en fisioterapia del ejercicio físico. Y ahora hablemos del rey de los deportes porque contra todo pronóstico, México derrotó a su similar de Cuba 6-4 en juego de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas de Williamsport y se mantiene vivo en la competencia. El pelotero Antonio Guerrero conectó un honrón de tres carreras para igualar el partido y Ulises Ortiz pegó un cuadrangular a un out del descalabro con el que el equipo de Matamoros realizó una remontada y deja tendido a la novena caribeña. Ahora México enfrentará a Venezuela en la semifinal internacional de la Serie Mundial esperando dar otra campanada en el certamen y muchas felicidades a este equipo que sin duda está rompiendo, pues vaya que todos los pronósticos y pues le deseamos éxito a esta novena mexicana de allá de Tampico, Tamaulipas que sin duda dentro de la Williamsport, un torneo que sin duda se tiene importante, pues vaya resultado y ojalá Jesús puedan hacer lo que hace algunos años México logró dentro de esta participación porque ya se ha coronado campeón de la Williamsport. Es todo un nicho de talentos este equipo, próximamente tenemos ya quizás seleccionados o más. Esperemos que sí estos pequeños. Muy bien, este de los deportes, tiempo extra, excelente día. Gracias Giovanni, que tengas un estupendo día, gracias al señor de los deportes. Ahora le comento que mantiene el Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala conversaciones con la Organización Fuerza Migrante de Estados Unidos con la finalidad de firmar un convenio de colaboración en beneficio de los residentes tlaxcaltecas. Con el objetivo de impulsar el desarrollo económico de las comunidades tlaxcaltecas y brindar apoyo a los migrantes que regresan al Estado, el Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala mantiene conversaciones con la Organización Fuerza Migrante de Estados Unidos con la finalidad de firmar un convenio de colaboración en beneficio de la comunidad tlaxcalteca que reside en la Unión Americana, informó el titular de FOMTLAX, Juan Dolores Morales Pluma. Lo que nosotros queremos hacer, Fuerza Migrante, yo tengo entendido que ellos ya tienen un fondo para lo cual cuando regresan los migrantes a su territorio pueden entonces también incentivar o mejor inyectar dinero a ciertos proyectos productivos que realmente se encuentran ya funcionando en sus entidades y entonces estos migrantes pueden volverse capitalistas de esos negocios o unidades productivas. Morales Pluma remarcó la importancia de este convenio ya que muchos migrantes regresan a Tlaxcala sin los recursos necesarios para iniciar o fortalecer sus proyectos productivos. Si esto lo podemos llevar nosotros tratando de hacer un acuerdo FOMTLAX, gobierno del Estado, con Fuerza Migrante en los Estados Unidos pudiésemos hacer que nuestras comunidades se desarrollen así. Una cosa es el capital que traigan y otra cosa el crédito que nosotros podemos inyectarlos para que las unidades productivas sean prósperas. Eso es lo que nosotros vamos a tratar de plantearle directamente a Fuerza Migrante, la organización. El funcionario señaló que la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros ha dado instrucciones para explorar alternativas que apoyen a los migrantes y promuevan el desarrollo económico de Tlaxcala. Por lo que, con este convenio, se espera impactar de manera positiva en la vida de cientos de familias tlaxcaltecas. Para Corazit Noticias, Victoria Flores. Pues ahí la importancia de trabajar con esta organización. Más de 300 mil tlaxcaltecas se encuentran en las diferentes regiones y estados allá en la Unión Americana. Vamos ahora a los espectáculos. Tenemos la información. Tras el éxito arrollador de la edición pasada, el próximo 2 de noviembre regresará a nuestro país Coco en concierto, una fiesta para recordar en la emblemática Plaza de Toros, La México. Este evento especial ofrecerá una celebración en familia para conmemorar el Día de Muertos destacando la riqueza de la cultura mexicana. La experiencia será un festín visual y sonoro que rendirá homenaje a esta festividad única, invitando a los asistentes a disfrutar de una noche repleta de emociones y recuerdos. La función contará con la conducción de Angélica Valle y la participación estelar de Natalia Lafourcade, Mario Bautista, Camila Fernández y Sofía Garza. Estos artistas interpretarán algunas de las canciones más queridas del film, acompañados por una orquesta sinfónica bajo la dirección de Chacho Gaitán. El concierto, con una duración aproximada de tres horas, contará también con la participación del renombrado Ballet Folclórico de México, dirigido por la maestra Silvia Lozano. Además, los asistentes podrán disfrutar de una ofrenda interactiva, calaveras, personajes mágicos y muchas sorpresas más. El director de teatro y cine, Felipe Fernández del Paso, quien es el diseñador de producción y escenógrafo, se encargará una vez más de la dirección creativa y artística del espectáculo, garantizando así una experiencia inolvidable. La película Coco es una producción original de Disney y Pixar, que celebra a la familia y rinde homenaje al Día de Muertos. Los boletos para Coco, el concierto y una fiesta para recordar estarán disponibles a partir de este día. Muchísimas gracias por participar con nosotros, por escribiéndonos. Ya nos vamos, muchísimas gracias. Le recuerdo, lo esperamos más tarde en la segunda emisión de Corazit Noticias, y también no se pierda los cortes informativos cada hora. Le deseamos que pase un estupendo día.